30.000 euros es lo que vale este SEAT Ibiza FR 40 aniversario. Esta versión en concreto no, pero la versión tope de gama del 40 aniversario sí que son 30.000 euros. En esta ocasión tenemos el SEAT Ibiza FR 40 aniversario con algunos detallitos del 40 aniversario. Como podéis ver, peculiaridades, retrovisores en negro y más cositas que ahora pasaremos a ver en el interior como pueden ser esos semi-buckets que son comodísimos, pero comodísimos. Otra cosita que no tenemos de la versión tope de gama del 40 aniversario son las llantas. Esta monta unas llantas normalitas del Ibiza FR. Otra cosa, tenemos un motor 1.5 TSI de 4 cilindros con nada más y nada menos que 150 caballos. Tenemos la versión 115 que también es una pasada, pero esos 35 caballos de diferencia, hacerme caso, que sí que se notan. Otra cosa, detalles 40 aniversario en los laterales, en la parte de abajo también. Y como podéis ver, la caída del alerón en este modelo sí que no la tenemos. Os dejaré tomas por aquí del 40 aniversario verdadero. También el 40 aniversario verdadero tiene el color este Nardo Grey tan peculiar que únicamente se vende en los modelos Cupra y que se ha hecho un traslado y que lo tiene el Ibiza FR. Muchos de vosotros os preguntaréis qué tan práctico es este SEAT Ibiza FR. Bueno, pasamos a verlo con el maletero de 355 litros que tiene. Como veis, es un espacio bastante bueno, sobre todo para maletas de cabina y mochilas, que para hacer un viajecito no va nada mal. También tenemos bastante espacio en el interior, aparte de ser un coche compacto. Detallitos que a mí no me gustan y que cambiaría de este Ibiza y bueno, de cualquier otro Ibiza, es la parte trasera, el tema de los tubos de escape. Es un coche que usándolo, es decir, ya en el interior, suena. Es un motor que suena. Qué raro de ver en un coche de 2024, con todo el tema de capaciones que tenemos, pues es un motor que suena sorprendentemente. Yo le cambiaría estos embellecedores y le pondría tubos de escape. De verdad, aunque estén capados, no capa... Bueno familia, como habéis visto se me ha ido a tomar por culo el trípode, así que hemos cambiado el estabilizador. Vamos a seguir la review con cámara en mano, se me ha ido a tomar por culo, se me ha reventado una de las cámaras, menos mal, que tenía un protector de cámara. Y os dejaré una foto de cómo ha quedado, porque he tenido una suerte, de verdad, o sea, no os imagináis la suerte que he tenido. No se me ha roto el enganche de los micros ni nada. Así que nada, vamos a seguir hablando de este Ibiza FR, que como veis, os estaba comentando el tema de los embellecedores. Yo le cambiaría los embellecedores traseros y le pondría unos buenos tubitos de escape, que aunque no suene mucho, quedarían mucho más bonitos y mucho más estéticos y nos libraríamos de todos los quemados y poder ponerle unos buenos tubos de escape, porque al que realmente le gusta el mundo del motor, estos escapes duran nada. Volvemos a hablar del tema de la capacidad, 355 litros, muy espacioso como veis. Bueno, ahora tenemos todo el tema de... Muchísimas gracias a Mollet del Valles, a Fecos Auto, Seat, por haberme dejado este coche. Y nada, como veis, aquí tenemos todo el tema del interior y nos cabe todo perfectamente. Así que nada, vamos a pasar a hablar de detallitos de 40 aniversario, como os he comentado. Tenemos aquí Anniversary Limited Edition, que lo deja bien claro de que este coche es único. Cosas diferenciales aquí también, Anniversary Limited Edition. Pasamos a ver el tema de los semi-buckets. Tenemos unos semi-buckets que, aunque los acabados no son en cuero, son bastante acolchados y muy, pero que muy cómodos. Os lo digo en serio, yo que lo he estado utilizando, a mí me parecen de los asientos más cómodos que he tenido, junto con los del Tabascan, que también será un coche muy, pero que muy cómodo. Pasamos a ver parte del interior, donde se sienta el conductor, que es lo importante. Tenemos una pantalla central de 10 pulgadas y una pantalla multimedia de 9,6 pulgadas. Que si pasamos y comparamos, como por ejemplo el Tabascan, con una de 17, se nos queda un poquito corta. A mí me parece cómoda, ya os digo, yo vengo de un Chevrolet Aveo del 2013, que no tiene pantalla, y ya sea cualquier pantalla, me sirve. Vamos a seguir hablando del interior y de algunos detallitos bastante iguales. En esta ocasión tenemos cambio manual. No tenemos el automático con el cambio DSG, que para algunos dirán, joder, vaya mierda, pero a mí la verdad que me gusta mucho. Un coche de 150 caballos, donde le puedes cambiar los modos de conducción, puedes poner el eco, le puedes poner el normal, le puedes poner el sport o el individual. Que ya sabéis que el individual, lo que tienes que hacer es configurarlo. Pasamos a verlo, porque vamos a encender el coche, que se me va a conectar el CarPlay y se me va a cortar. Vamos a verlo. Familia, error grave. Una vez encendido el coche, se me conecta el CarPlay y se me da error el micro. Así que os voy a explicar por encima más o menos lo que iba diciendo. Os iba enseñándole la pantalla multimedia y también las calidades del volante, que son una pasada. Teníamos diferentes maneras de poder utilizar los modos del Dashboard, que como veis, el volante ahí tiene el botón de View y podemos cambiar los diferentes modos. Y cómo queremos que se vea el Dashboard, bueno, el cuadro de mandos del coche. Y lamentablemente, ahora tenemos otro error y se me corta por el CarPlay. Bueno, volvemos familia y como os estaba explicando antes, tenemos la opción de View y podemos cambiar cómo queremos que se vea el Dashboard, cómo queremos que se vea, ya sean las revoluciones, ya sea el velocímetro. Incluso, como veis, ahora mismo lo tengo conectado con mi Spotify y en medio podemos ver la canción que se está escuchando. Otra cosita, costuras muy buenas en el volante. Me sorprendió bastante, me gustó mucho. Estamos hablando de un coche de casi 30.000 euros. Detallitos FR por todos lados y más si es una edición 40 aniversario. La verdad que el tacto del volante es muy bueno. Un coche muy sensible y la parte del salpicadero, sorprendentemente, estaba hecho con un material acolchado. Sí, 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 como veis, un material acolchado que daba así como el pego un poco de fibra de carbono. Otra de las cositas que me está gustando mucho que la marca SEAT, como otras marcas lo han estado haciendo, es el tema de la climatización. Como sabéis, la climatización de las marcas de hoy en día, todos los coches modernos lo hacen a través de la pantalla multimedia. Esta vez lo tenemos con botones físicos que, sinceramente, son mucho más cómodos y muchos más intuitivos. Tenemos palanca manual y un botón para cambiar los diferentes modos de conducción. Esto me enteré uno de los últimos días de coger el coche. Tenemos el modo individual, que podemos configurar tanto la dirección, el motor, como la climatización, sobre cómo queremos, si sea sport o normal. Tampoco nos da mucho elegir, pero ya es algo en un coche de 150 caballos. La verdad que tengo pocas pegas para este coche. Un coche con el interior muy bonito, con los semi-buckets. Y la verdad que en el modo sport, ahora ojalá pudieseis escucharlos, que ya no tengo el coche, pero se notaban las revoluciones y se escuchaba un poquito más el motor. Sorprendentemente, se escuchaba bastante. Como os digo, tenemos mucho espacio en la parte trasera. Aparte, también hay bastante espacio en la parte delantera, con estos semi-buckets de Cupra. Y nada, es lo que os digo, yo al medir un metro ochenta, la verdad que en la parte delantera estaba súper, súper, súper cómodo. Y en la parte trasera, lo que os digo, nos venimos a la zona de atrás y es una parte bastante espaciosa. Estamos hablando de un coche que no es... es muy compacto. No iba a ser ni un... bueno, sí, es un coupé, es de la gama B. Un metro ochenta, me quito la gorra con estos pelos, no me doy la cabeza. Voy muy cómodo, tengo espacio. Sí que es verdad que yo conduzco muy para adelante, entonces las rodillas me van un poco justas. Pero si me pusiese aquí, iría perfecto. Perdonadme familia, pero me ha vuelto a pasar. Se me conecta el CarPlay y lo perdemos. Aquí os estaba comentando que en la parte trasera, lo único que echaría en falta serían unas entradas tipo C o USB. La verdad que para poder viajar cuatro personas, porque cinco sí que lo veo un poquito justo, y no tener que tener el cable desde la parte de adelante, estaría perfecto. Estás pagando casi treinta mil euros en un coche, unas entraditas. Entonces aquí también estaba explicando un poco que tenemos bastante sitio de almacenaje. Como veis en todos los laterales de las puertas, tenemos para guardar cositas. Vivo enamorado de estos buckets, os lo digo. O sea, poder ver un Seat Ibiza con buckets, bueno, semi-buckets, estaba enamorado, estaba loco. No. 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 No.